No, fíjense que a mí me gustó mucho esta escena, de verdad, estuvo muy bonito. El lugar, el ambiente, la banda, las luces, la comida, toda estuvo buena, los postres, todo. Y la verdad que salió a raya, a raya. Al final, al final dije yo, tanta comida para que se vaya a desperdiciar y no vale la pena. ¿Sabes lo que a mí me gustó? En la zona de los postres es que la mayoría estaba pidiendo como respetecho y todo alcanzó. Exacto, miren, hasta un poquito de budín ahí. Y aquí, pero le aseguro que más noches, no, que estamos trabajando con cafecitos, se va todo. No hay desperdicias. Sí, no hay desperdicias. Es cierto. La verdad que... No, yo. ¿Qué era? Canasta con frutas. Ay, no, hermano, hermano. Ay, es verdad. Ay, no, hermano, hermano. Las frutas que compramos aquel día con una ayer. Eso queda bien, Canasta. Ahí en el carrito verde los dejaron. Vamos, eso queda bien. ¿Ah? Eso queda bien. ¿Para? Yo las traía. Ay, sapo. No, pero está bueno. Ay, sapo. No, la banda, porque los panes. Vamos a poner la banda, démoslo. A una para ellos, entonces. Y la otra, démosle vuelta. Pues sí. Demos la vuelta. ¿Vuelta, chile, vuelve? ¿Qué la merece, la banda? Sí, sí, la banda estuvo muy bonita. Es más bonito, Cante, imagínate, me quieren contratar. No, la verdad es que estuvo bonito. Vinieron muchos niños. Sí. Mucha gente. Yo conté, ¿de allá como hicimos otra vez? ¿Hm? 225, 27 conté. Ajá, está bien. Equivocándome. ¿227? 227. ¿227 personas? Pero, ya va a desmontar para el mando. Dale. Dale. Vaya. Entonces, había mucha comida, ¿va? Sí. Porque había bastante comida. Estamos obligados con las comidas que iba a sobrar. ¿Qué va a hacer, Armando, por favor? ¿Aquí uno? Ah. Estamos obligados que iba a sobrar un montón de comida. Sí. No, pero es que, vaya. Fíjense de que nos preparamos bien, va. Sí. Nos preparamos con suficiente, hasta las sodas, mire. Yo creo que, ¿cuántas quedaron en un gordomelo? Ni una. Ni una, ni una. Imagínate que esperábamos, esperábamos, digamos, la plaga, 30, los trabajadores, 30, esperábamos aproximadamente, los familiares, 100 personas. ¿Una? Ajá. ¿Cómo 100 personas, pa? Ajá. Entonces, esperábamos, vaya, lo último que quedó, mire. Ay, mire, sapo, lo que, ah, sapo. Sí, sí, sí. Mira, me dijo, mira, me dijo, vas a mandar los postres todos. Sí, la dije, ya en el mañá venadito, todos los días. Ay, que como venía cargado, no vio rojo. Esa, que me arroja. Esa, que me arroja aquí, al mañana. Y este, entonces, en el agolo. Ay, quedaron abajo. Ay, saco. La cama queda de consuelo con la plaga. Ay, saco, por la mandarina, por lo menos, con la misma. Ay, saco, por la mandarina, por lo menos, con la misma. Ay, saco, por la mandarina. Ay, saco, por la mandarina, por lo menos, con la misma. Esto guardiamos, está bonito para frutas. ¿Para frutas? Pues sí, entonces, al final esperábamos 100 personas, esperábamos 100 personas más o menos. Eh, vinieron quizás como 250, diría yo, si no que más, porque, porque fíjense que íbamos a mandar a traer 100 sodas, pero le dije yo a la Johanna, no, mejor que vengan más, y si sobran, que queden para la tienda, y mandamos a traer, quiero ver, 15 fardos de 24, ¿cuánto es 15 por 24? 15 por 24, 15 por 24, no, es más, es casi 300, 300, creo que son, ¿cuántas? 360, entonces, ahí podemos medir más o menos, va, porque obviamente algunos se repiten, ajá, pero, sí, entonces, estamos hablando que aproximadamente 250, 300 personas vinieron esta noche, y gracias a Dios multiplicó la comida, porque alcanzó para todo, yo creo que, sí, se repetían, y uno que agarraban, pues, así como comen, como cuyuya, 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 cuela. Yo que enfocaré cuyuya, hasta acá, ahí está, y está, aparece en el video. Ajá. Gracias. Sí, ya tengo un gran sueño, voy a dormir, una para la comida, le voy a ir a nadar, creo que sí, le voy a ver, tal vez como, si, poquito vino a comer, ah, sí, le veía. No, pero cuando yo vi el camión lleno, yo dije, no, hay casa. Milagro que la peguaran. Sí, el sapo, ojalá que pase como en el tiempo de Jesús, con un pescado así, comieron como 30, como 30, le digo, 5 mil fueron, yo, como 30, dice. No, ya ahorita lo deposito, sí, lo, lo, lo otro, que hasta la pizza que mandamos a traer así, de puro file, eso ayudó, no, que ayudó para que alcanzara. Sí, arriba que dijo usted, ese para atrás, por algún momento de receso. Ajá, pero después dije, yo mejor la, va por sí. Más que los niños, sí se le creen. Sí, con la pizza. ¿Quieres comida o pizza? Pizza, sí. Y la regamos, la regamos por no ponerla desde el principio. No, porque tomó, se iba a ir de todo, aunque fueran niños con adultos, siempre se iba a consumir todo. ¿Era más niños los que pedían pizza? Sí, claro. Pero lo que pasa es que no, no, el caso para conigar a los adultos, es el problema. Sí, había ido. Lástima que no compraron más panes. ¿Están arrepentidos? Le digo, es porque el sapo me estaba criticando con eso, va, que mire que usted dijo que para 15, y le digo yo, lo que pasa es que yo me refería a la comida para 15, pero los panes con pollo, la gladi siempre hace así, la gladi, la gladi, la gladi, los panes con pollo, la gladi siempre hace una montona, una bacalada. Ajá, sí, es que la gladi. Fíjese que ayer todavía me dijo la chicle, son los 20, no más así dice el viejo. No, chicle y mejor 40. ¿Qué le pasa? 40. ¿Menos uno que me comió hoy en la mañana? 44. 44. Ah, pues 43 quedaron. No, que eran 45 y el suyo que se conozca. Ah, 44. Vaya, entonces, entonces, este, los panes eran 44, se fueron toditos, pero me dice el sapo, me estaba criticando por su culpa, me dice por su culpa, teníamos que comprar el doble de panes, y le digo, ah, porque nos sobraron como tres pollos ahí, que no habían panes, y le digo yo, sapo, le digo yo, si hubieran habido más panes, te aseguro que no te hubieras hartado vos, le dije yo, porque los panes se hubiera ido, todo el pollo se hubiera ido, y prácticamente no hubiera alcanzado la comida. Sí, es cierto. Entonces, ¿A quién hubiera ido los panes? ¿A quién hubiera ido los panes? Entonces, al final, prácticamente ayudó que no hubieran panes, porque si no, los panes se hubieran ido, y se hubiera ido el pollo con los panes, y no hubiera alcanzado. Panes con pollo, panes con pollo. Entonces, al final, hasta eso ayudó, pero la cosa que quedó, cabalito. ¿Sabe qué me hubiera dolido a mí de corazón? Que hubiera sobrado y se hubiera desperdiciado. Eso sí. Porque mañana, por ejemplo, ni siquiera vamos a estar. Entonces, lo que se hubiera desperdiciado, lo que hubiera sobrado, se hubiera desperdiciado. Todo, todo, todo. O sea, que... Ajá, igual que ella. ¿Cuántas? Te voy a contar el chiste de esta niña, va. Como yo dije, que cocinaran para 15 más o menos, porque esperábamos 100 personas, y habían como diferentes, 10 platos diferentes. Entonces, como para 15, para 150 personas, va. Y entonces, viene la aleja, digo, la Jocelyn, con la odales inteligente. Las dos niñas, va. Dijeron, vamos a ahorrar, porque estamos en tiempos de calamidad, va. Entonces, van al supermercado, y compran 4 libras de costilla de cerdo. 4 libras de costilla de cerdo. 4 libras. Imagínense, y en una costilla, ¿qué cree que viene? Hueso. Por lo menos 50 o 60 por ciento, el hueso y lo demás carne. Porque yo me puse a la mente, ¿no? Y lo que se derrite de grasa, imagínense que... Como una libra, ¿sí? Porque eran 10 libras, ¿y cuánto se hizo así? Y el poquito, el maero a hueso. Y ahí en la odales, tres volados de cebolla, traigo. Ajá. Y no me gustó vender a costilla, la diosa. ¿Nadie le quería? Nadie le quería. Y nadie con el cerdo. Es que si hay que mucho picaba. No, oiga. No, no. Toma. El cerdo y el de nosotros. Rápido se fue. Sí, hombre. Es que miraba a partir cosas a la vez. No, pero a saber lo que estábamos hablando, no me acuerdo con quién, con ella o con ella, porque hay tanta gente alérgica al cerdo aquí, en estos lados. Esa alérgica. Era la que se lloría era del Maguete. Ajá, que eran alérgicos al cerdo. Los trabajadores de aquí yo pensé que por ser chile o algo así iban a querer, pero tampoco. Quizá ya está corriente comer mucho cerdo. Hasta los chiles fueron, todos los chiles. Hasta la ensalada de la... De la papita. Ajá. Ay, papá. ¿A qué fue todo? Es que todo, todo, todo. Es la broma, ¿qué más? ¿La broma de la papa? Ajá, ajá. ¿Qué pasó? Sí se habían leído la yosa. No, pero es que se fue todito, todito, todito. Todo por completo. Si no se toquen la yosa, lo decíamos. Y si hacemos la mitad de la bolsa. Fíjese que yo tenía... Al final, al final tomamos la decisión de que lo que se había comprado se iba a cocinar. Porque va, por ejemplo, la pasta sí sobró pasta, pero sin la crema. Porque quedó allá, creo yo, bastante pasta sin crema. Incluso Jansi también quería comer pasta. Ya no había para ahí. Y Jansi también quería probar de toda la carne. Ay, ya no había. Ya no había. Ajá, es que ella esperó ya cuando íbamos a comer la plaga hasta entonces. Pero ella... ¡Ay, me lo logró! Ah, que se amargó un poquito, pero yo creo que fue la cáscara de la manzana. Y lo serio, que las dos, pero las que estaban llenas. Pero dicen que le echaron una de leche más y con eso, no a menos. Se echó un poquito, no fue lo mucho problema. Ah, pero se fue, se fue, se fue, sí. Es que estaba amarguita, pero tampoco, así que no se podía comer. Ellos se arreglaron porque le echaron después más leche, así cuando... Con el sable. Ah, dulcita. No le hicieron cara, pero no lo cambió. Es que tenía que haber sido armando con quien más. Ay, Dios. Y los postres sí me lució, porque déjenme decirles que los postres, la primera comida que se fue, fueron las donas. Dígales el pan de tona de pan. Sí, pero a dos coras le ofrecían los niños. Sí, los niños venían y le hacían filo con el platito, y después ustedes decían, vamos a echarle ahora el postre. Y en la fuerza le metía el pan de tona de pan. ¿Quieren jugar ahí los juegos mecánicos? Sí, dejé para... Con chantaje, entonces. Ay, no. Y los niños. No, estaba bien. Al final, al final que, al final que, un aplauso para todos porque... Lo siento mucho, pero desde ahora en adelante me tiene que dejar fuera de los niños. Ay, claro, por nada, también la que salvé un poquito con las comidas también. Por nada, por nada, por nada, por nada. Disculpe, pero yo ya sabía hacer pasta al Alfredo. Por nada, por nada, por nada. Por nada, también, míreme, por nada. Por nada, sapo, por nada, por nada, sapo. Lo hice para que no se enfermara, lo que iba a la vida a comer. Yo no probé mucho de lo que veía, porque no tengo que hacer probar mucho, pero si mañana no amanecemos con los enfermos, bueno. A las que tal vez no intervino mucho, bueno, sí, un poquito nomás con la Alejandra, con la Norma, porque estaban recosiendo más la carne de los normales. Y ya le seguía andando, creo yo, y le dije yo, ya está bien, le dije. Ajá, y le seguía andando, cocinando, pero también la carne de ella estaba bien rica. La salsa estaba bien espesita y estaba bien rica. Este, las que sí no alcancé a ver mucho es la de gilo con el seco, va. Esa sí no, no, hasta la probé y sí estaba rico también era torta. A la semana que yo iba a cocinar tanto que me dan seguido, seguido. Para la cocina pues. Ah, ok. La vez pasada hice esta, quesadilla. En vez de quesadilla, salí con puesta. O sea, tanto. No iba a aprender. Si vamos, no va a haber ni uno para los inútiles. Pero la diferencia fue que todavía, por eso me preguntaban, pero podemos estar viendo el video de la receta, porque sabían que iba. y en los inútiles no se puede ver esa es la diferencia yo no lo vi tampoco se notó yo tampoco lo vimos con los de la Geli ay, pochito no, pero como venía un niño pidiendo postre y le dice de ese, déjeme de uno de chocolate que había déjate, agarrarle por eso es que por eso es que acabaron toda la venta y el arroz con leche también al final la chicle y la chicle allá le brilla la frente esa bicha le ha oído ahora la cámara hace cualquier cosa hace cualquier cosa menos estar aquí con Alejandra está peleando por las mesas por las mesas anda peleando ah ah nada 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 ¡Gracias!